Paco Moreno, el doctor Moreno, es una de las gentes que más sabe del tema de COVID en México, es uno de los doctores que más pacientes ha atendido. Te diría que estamos viviendo un momento complicadísimo. Y fíjate que el año pasado hablábamos de ojalá lleguen las vacunas, ojalá y logremos tener medicamentos. Y han pasado tantas cosas. Tenemos ocho vacunas prácticamente que se pueden utilizar. Y la realidad es que el virus ha cambiado. Si tú dices, ya me vacuné, ya me vale, ya puedo salir, ya voy a hacer mi reunión y todo. No, ahora vemos que los vacunados también se infectan. Ahora vemos que la gente que no usa cubrebocas también infecta. Y a través de ti llevar ese mensaje. Necesitamos entender que estamos en un momento muy crítico de la enfermedad. Pero mientras siga habiendo esta diseminación, este número de contagios, pues el virus cada vez se vuelve o más agresivo o más contagioso. Lo que nos preocupa a todos, que pudiera escaparse a las vacunas. Entonces imagínate, Arturo, que tuviéramos en tres meses una nueva variante, que dijéramos, hijo de esta, ya se escapan las vacunas, es mucho más contagiosa y es mucho más agresiva. Hagamos todo para no hacerlo. Y el hacerlo es usar el cubrebocas. Vacúnate con la vacuna que encuentres, que te ofrezcan. Y entiende que no ha desaparecido el virus, que sigue ahí. Y que la única manera como podemos desaparecerlo es que nos cuidemos. ¿Qué es lo que le pasa al virus? De repente está y se transforma en otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El virus original de Wuhan, si tú estabas enfermo, tenías la capacidad de contagiar a dos personas. Hoy tú tienes la capacidad de contagiar a nueve personas. El crecimiento de los contagios es mucho más agresivo. Y lo estamos viviendo en la clínica, porque los pacientes se tardan, en lugar de cinco días, en tener síntomas, dos o tres. Y se tardan, en lugar de ocho días, en que se les inflame el pulmón, seis días. Y entonces el periodo de inflamación es mucho más grande, mucho más fuerte. Y muchos jóvenes acaban el séptimo, octavo día intubados. ¿Por qué? Porque no te da tiempo. Es tan fuerte la diseminación del virus que está siendo más agresivo. Incluso hay reportes de que esto también está ocurriendo en niños. Ya está una responsabilidad muy grande en nosotros los adultos hacer de alguna manera que nuestros jóvenes y nuestros hijos sean también participativos de la pandemia que estamos viviendo. El virus es más contagioso y más peligroso. Danos buenas noticias, Paco. La primera es que las vacunas te siguen protegiendo. Ya hay que quitar los tapetes sanitizantes. Hay que quitar lo de sanitizar el cuarto. Hay que quitar esto de lavar la ropa aparte, de lavar los platos aparte. No, el chiste es que tú contagiado tenga un buen cubrebocas y que tú tengas un buen cubrebocas y mantengas una distancia en un espacio bien abierto. Eso es lo importante. La buena noticia es que conocemos el virus. Medicinas, algo nuevo, algo viene, algo hay ya. ¿Qué hay? Hay dos de promesa. Uno que es tomado, que se llama molupinavir. Y otro que es un spray nasal que tiene óxido nítrico. Esos serían como los tamiflus de la influenza. ¿Dónde están? ¿En qué fase? Fase tres y probablemente los tengamos disponibles muy rápido. Algunos ya, incluso los anticuerpos monoclonales se utilizan en la mayor parte del mundo. En México acaban de aprobar uno. Ojalá ya prueben los que haya, no nada más uno. No se automediquen. Incluso, como te digo, el virus va cambiando. Entonces hay que estar muy al día de lo que estamos viviendo. Las vacunas, ¿cuál sirve? ¿Hay alguna que no sirva? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Sí da la impresión que las vacunas de monodosis, Johnson & Johnson y Cancino, van a requerir algo después. Si algo ha hecho, la vacuna es dividida al mundo. Los ha dividido entre los que se quieren vacunar y los que no se quieren vacunar. Pero también entre los que tienen vacuna y los que no han conseguido vacuna. Y si los que tienen vacuna empiezan a utilizar terceras dosis, también hay esta parte del mundo en donde no se ha utilizado ni siquiera una dosis. México sigue teniendo una cantidad de vacunas aplicadas muy baja. Si tú te vacuiste y vacunaste en Estados Unidos, no te vayas a vacunar aquí. Deja que la gente de aquí reciba esa vacuna. Se la quitas sin saber si realmente tienes un beneficio extra. Si ellos siguen contagiándose, pueden tener una variante ellos que hagan que tú y yo, que ya estamos vacunados y afortunadamente nos podamos enfermar. Espérate a una nueva vacuna que tenga esa capacidad de protegerte, porque ya te protege de la variante Delta, de la Epsilon, de la Lambda, de la Iota, de todas estas nuevas variantes que están apareciendo y que si seguimos permitiendo que el virus siga y siga y siga, van a aparecer más. Hijo Paco, lo que acabas de decir no voy a hacer que los que no se han vacunado digan ah, mejor me espero a que salga la de la nueva variante. El mensaje es vacúnate ahorita. Si tú ya tienes tu esquema completo, no te revacunes hasta que no veamos que realmente lo necesitas. Y cuando te revacunes seguramente va a ser de una vacuna mejor. Algo que no sabíamos, las cargas virales que puede tener una persona vacunada, aunque no se enferme, pueden ser tan altas como en una persona no vacunada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedes contagiar prácticamente igual si estás vacunado o no. La diferencia es que si estás vacunado no te vas a enfermar, pero sí vas a contagiar. Sé que no es tu bronca ni supongo que te querrás meter en el tema, pero preguntan mucho qué opinas del regreso a clases. En este momento, si fuera mañana, el regreso a clases diría no hay manera. Va a depender del momento. Esta enfermedad nos ha enseñado, Arturo, que hay que decidir en el momento lo que tienes que hacer. Y a lo mejor en ese momento decir vamos a regresar a clases con COVID. Eso es un hecho. Lo que pasa es que si regresas a clases con 20 mil contagiados diarios, pues entonces vas a tener 40 o 60 mil al ratito, porque ya sabemos que uno contagia nueve. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir con esto? Vamos a tener que aprender a vivir con esto. ¿Pero qué? ¿Seis meses? ¿Quince años? Yo te diría que falta menos. Te estoy diciendo una neta para una pregunta que todavía no tiene respuesta. No hay epidemias o no sabemos de pandemias que hayan durado más de dos años continuos, porque o la población se recupera o la población se enferma. Ahora tenemos la población que se puede vacunar. ¿Qué onda con la combinación de vacunas? Oye, me puse Pfizer, pero ya no encuentro Pfizer y ya hay Astra. La única combinación que está demostrado que puede ser tan efectiva como ser las dos dosis es Astra y Pfizer. Es tan buena como tener dos de la cada una, pero seguramente las combinaciones van a ser posibles. El problema es que ahorita no las conocemos. Entonces tú me dices, es que me quiero poner esta con esta. ¿Qué me puede pasar? No sé. Hay mucha gente que sabe de COVID y mucha gente que se ha vuelto muy buena. Hay plataformas, el Salvemos Conciencia. Hay muchas plataformas que te pueden ayudar a que tengas atención por profesionales. Arturo, yo estoy asustado y hoy estoy un poco más asustado. No tienes que hacer mucho, no tienes que irte a la guerra y pelearte. Tienes que ponerte un cubrebocas y vacunarte. Ya, nada más. Gracias a todos. Les mandamos un abrazo con mucho cariño y ya oyeron vacuna, cubrebocas y a cuidarnos.